¿Qué es el partido de Málaga? No hay que pensar en lo negativo. Al final, si estamos ganando en casa es porque estamos haciendo muchas cosas bien. Para seguir en esa línea hay que seguir en el mismo trabajo. No se gana por casualidad, se gana por muchas cosas que el equipo está haciendo bien y hay que seguir así. No, al final, siempre ha dicho que un penalti es un punto de decisión que tienes que tener claro. Sí, es verdad que tenía la idea de lo que iba a hacer y al final ha salido bien, que es lo importante. Sí, bueno, son formas. Al final también sabemos cómo son cada portero. Al igual que a nosotros nos conocen, hay que ir variando. Pero bueno, hoy sí que es verdad que he ido con esa idea y afortunadamente se ha ido al otro lado. Yo siempre he dicho, yo valoro la temporada final. Son muchos partidos. Ahora, evidentemente con lesiones, con el cansante acumulado, con todo lo que viene, puedes encontrarte partidos de una manera u otra. Pero sí que sabemos que el equipo tiene que seguir ganando. Queremos seguir ahí, queremos estar arriba y parece que hay que disputar cada partido como hemos hecho hoy. ¡Gracias!